¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Se rompe los lazos afectivos entre el enfermo y la familia. Se ven disminuidos, quebrados sus patrimonios, se acaba el dinero en la atención médica y muchas veces con resultados de rompimientos familiares, abandono y lo que es peor, y la muerte del propio enfermo. Representa un problema de salud pública a nivel mundial, en México también. El número de personas con este padecimiento aumenta de manera alarmante. Debemos decir que se han detectado picos de afección en zonas con contaminación de aguas, y que se asocia con otras enfermedades crónicas muy presentes, especialmente en México, como diabetes y presión alta. El número de pacientes que tiene que recurrir a procedimientos sustitutivos de la función renal, como la diálisis o hemodiálisis, y por último el trasplante, crece debido a la falta de una política de estado de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento temprano. Se identifican cinco etapas en la insuficiencia renal. Cuando el enfermo se ubica en las primeras tres, es muy factible que con dieta y tratamiento clínico, mantenga una función renal suficiente, alta como para que el paciente mantenga una vida casi normal. Pero sin un diagnóstico temprano y oportuno, suele ser agresiva, progresiva, silenciosa, y no presentar síntomas hasta las etapas avanzadas, cuando los tratamientos sustitutivos son invasivos y muy costosos. Al ser una enfermedad crónica, implica estar presente siempre en tratamientos, todos los días. Un enfermo renal crónico sin cobertura médica debe de pagar en promedio mil ochocientos pesos por cada hemodiálisis. Una persona con insuficiencia renal crónica debe luchar para no morir envenenado por los propios desechos de su cuerpo, para no morir por una falla multiorgánica o para no morir por un infarto. No sólo se enferma una persona, como lo he dicho, se enferma la familia, la sociedad y empobrece a la familia. Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, esta enfermedad en 2013 fue la quinta causa de muerte generada en México y la tercera a nivel hospitalario. En el municipio de Hidalgo, en Michoacán, cabecera de mi distrito, tenemos registrado en estos tres años, 2013, 2014 y 2015, doscientas noventa y nueve muertes por insuficiencia renal crónica. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, en un informe del año anterior, señaló que el 61.2% de la población en México no tiene ningún tipo de seguridad social, por lo que dentro de este porcentaje las personas que padecen insuficiencia renal crónica deben asumir integralmente los costos del tratamiento correspondiente. Me permito retomar el exhorto que presentó el 13 de enero del 2016 mi compañero de bancada, el diputado Felipe Reyes Álvarez, para que la Secretaría de Salud implemente en todas las instituciones públicas y privadas un programa de detención oportuna de enfermedades renales crónicas, en el primer contacto y generar una base de datos precisa y confiable que permita adoptar políticas y programas acordes a las necesidades actuales. Así como recapitular el punto de acuerdo que presenté el día 13 de octubre del 2015 por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar en el ámbito de sus atribuciones una campaña médica para prevenir, diagnosticar oportunamente y atender los casos de insuficiencia renal crónica. Conscientes de que la atención y tratamiento médico no se incluyen en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular para los mayores de 18 años, que son el estrato poblacional que más sufre este padecimiento, y las instituciones gubernamentales de salud a nivel estatal se ven presupuestalmente rebasadas, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, acompañaremos con nuestro voto en sentido positivo el presente punto de acuerdo por ser sensato y con sentido social presentado por la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, que a la letra dice se exhorta a la Secretaría de Salud para que incluya la atención y tratamiento médico de la insuficiencia renal en el Código Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.